¡Hola amigos! Si nunca habías visto este canal, te invito a suscribirte y activar la campanita de las notificaciones. Seguramente encontrarás mis videos muy divertidos e interesantes. ¡Preciosuras! Voy a enviarle un saludito a las personas que comentaron la frase en el video anterior. Un saludo para Arroa Camashow11. Un saludo para Anet Martínez. Y por último, un saludo para Sofía Salazar. ¡Mua! Y la verdad es que estoy muy nerviosa. Estoy muy nerviosa. Tengo que admitirlo. Pero vamos con toda. Usted sabe lo que dijo mi papá sobre ese video, ¿no? Lo que dijo. ¡Ay! Estaba furiosísimo cuando lo vio usted en ese video. Bueno, el video que vamos a ver el día de hoy tuvo mucha controversia en mi casa. Porque mi abuelito es una persona muy tradicional, muy conservadora. Y cuando vio ese capítulo, Jesús bendito Veracruz se había puesto furioso, re bravo. Que cómo era posible que yo, una niña tan chiquita, tuviera que interpretar esos papeles. Esto lo grabé como cuando tenía 13 o 14 años, más o menos. Ya estaba grandecita, ya estaba grandecita. ¡Ah! Que íbamos juntos en la casa de Ana María. ¡Es su cumpleaños! Ya te expliqué que tengo una reunión importante. No puedo cambiar un asunto de trabajo por una fiesta de cumpleaños de tu amiga. Es el cumpleaños de Ana María, y para mí eso es algo muy importante. Lo siento, Silvia, pero... ¡Ah! Empezamos con toda. A ver, esta niñita grosera, como le grita a la mamá, es como... Para mí es importante, me tienes que llevar a mi cumpleaños. Ya empezamos mal, amiga Silvia. Empezamos mal. Tienes que ser más comprensiva. ¡Ay! ¿Qué tal? Mira cómo le hago esas caras. Igualita la Lucía de ahora. La verdad es que sí se parece mucho a mí. Llevo tres meses en esta empresa. Yo ya te expliqué lo importante que es este trabajo para las dos. Todo lo que podemos conseguir gracias a él. Por favor, mami. Tú me prometiste que me llevarías. Que estaríamos juntas. Además, esa... ¡Ay, parce! Yo soy tan chistosa. O sea, yo siento que no he cambiado nada. Miren, físicamente sigo igualita a mis cacheticos, no sé qué. Y la personalidad también. A ir rogando para que me dejen hacer cosas cuando no me dejaban. En la vida real era igual. Tenía que rogar un montón para que me dejaran salir. La gente no trabaja los dos. Pues yo sí, Silvia. Ya estás bastante grandecita para comprender ciertas cosas. Me molesta mucho cuando te pones tan caprichosa. Es cierto, niña caprichosa. Oigan, démosle un más plus check punto a Caracol con esa edición. Se la sollan con la musiquita. Yayita podría ir conmigo. Yayita te cuida cuando yo no estoy. Por favor, mami. Iríamos en taxi. Y hasta tú me podrías recoger apenas salir de trabajar. No sé a qué horas voy a salir del trabajo. Y no me gusta que andes en taxi sin mí. Tienes 12 años. Según tú, yo estoy demasiado grande para entender que tienes un nuevo trabajo. Y por eso... Yo siempre daba esa excusa. Según tú, estoy grande para unas cosas. Pero estoy pequeña para otras. ¿Quién los entiende? Por eso no te la pasas aquí en la casa. Pero para estar con mis amigas, soy una niña. Vivo todo el tiempo encerrada en esta casa por tu culpa. ¿Qué tal esta grosera? Uy, me provoco pegarme una cacheta a mi yo de esa edad. Ay, qué mentira. Si yo tuviera una hija así, sería muy tenso. ¿Uno qué hace en esos casos? O sea, ¿uno qué hace en esos casos? En verdad, es muy difícil tener que dejar salir a una niña simplemente para cumplirle los caprichitos. ¿Qué es eso? Ay, huapucha. ¿Qué decía ahí? Espérenme, alcancé a leer. Necesito leer. Máximo-amigo-email.com.co De originales ustedes. Y era, amigos, muchas personas seguramente serán jóvenes para esto. Pero así eran las pantallitas del Messenger. Messenger, cómo te extrañamos. Miren, tenían los emoticones para mandar un zumbido. Ay, cómo lo extraño. Máximo amigo, no te había visto por aquí antes. Les voy a contar una anécdota súper chistosa de esto. Cuando teníamos que escribir eso, jamás, jamás se escribía en la vida real. Simplemente teníamos que inventar que estábamos escribiendo y yo solamente ponía teclas al azar. Y era muy divertido hacer eso. ¿Veo? Ay, ay. Oigan, miren ese chat con signos de interrogación antes y al final. No, sí. Como uno a los 13 años es muy bueno en ortografía. ¿Cómo te llamas? Máximo amigo. Princesa. No tan, no tan mis dientes. No tan mis dientes. Amigos, mis dientes estaban súper torcidos ahí. Qué chistoso. 12. ¿Y tú? Bueno, bueno, bueno. A ver, entendamos esto. Nuestra querida amiga ya podía entrar a estos chats donde podías conocer gente. Porque sí, en esa época existían. Aunque, aunque, aunque. Hay una pequeña duda que tengo sobre el tiempo. No estoy segura si para esa época ya existía el Wi-Fi o ella cómo tenía Internet. Porque, si mal no recuerdo, uno siempre tenía que estar conectado con muchos cables para tener Internet. Por favor, correjanme esta cuestión. Todavía no estoy segura. Les digo la fecha. Eso era 2007. En el año 2007. 14. Bien. Oiga, todavía me acuerdo el resto de la intro. Es que este era el clásico de Tu Voz Estéreo. Si no viste el clásico de Tu Voz Estéreo, no eres nada. Ay, qué. Quiero contarles que la mamá es la que va a Tu Voz Estéreo a contar el caso de que yo estaba chateando con un desconocido. Oh, my Jesus Christ. O sea, desde el 2007 hemos tenido problemas con el grooming, con el sexting, con el ciberbullying y demás. El grooming, para las personas que no lo sepan, es la pedofilia por Internet. No soy ninguna experta en psicología ni en leyes. Solo soy una madre que es capaz de hacer cualquier cosa por su hija y eso es lo que quiero que la gente entienda. Estoy segura que mi historia va a ser reflexionar a muchos padres. Lo que usted hizo, Fernanda, es una lección para todos. Es que otra persona no hubiera llegado tan lejos. ¿Se han dado cuenta de quién está ahí? Es el señor de corazón abierto. Sí, ¿no? Lo que realmente quería decir era la ley del corazón. Bye. Me distancié de ella sin darme cuenta. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que sucedió? Ella encontró un amigo sin rostro que estaba siempre ahí. Listo para escucharla. Es como si un personaje oculto se hubiera metido a vivir a mi casa y casi se robó a mi hija. Sigue. ¿Qué estás haciendo? Chateando. Esa es Yayita. Entonces Yayita me cuidaba, pero yo no le prestaba atención. ¿Eso qué es? Ay, tú no entiendes de esas cosas. ¿Y tienes amigos ahí metidos? Sí, y encontré uno nuevo. Parece muy interesante, pero tener un amigo sin cara... Ella tiene toda la razón. Es verdad. Nosotros nos la pasamos metidos en internet viendo un montón de personas que no conocemos y no salimos a la calle a socializar, a ver personas que realmente conozcamos. Que uno se pueda sentar al lado del otro. Ay, eso me parece tan raro. Es que tú eres de otros tiempos. Yo soy de otros tiempos. Sí. En este chat mis amigas siempre se meten, conocen personas nuevas y eso es normal. ¿Y cómo se llama el amigo? Amiga, eres súper moderna. ¿Qué es lo que conociste? Máximo amigo. Bueno, pero digas lo que digas, a mí me parecen mejores mis tiempos. Es que eso es diferente. De esta manera siempre tenemos a alguien cerca y no importa si nuestros padres nos dan permiso de salir o no. Atrevida. ¿Vieron? ¿Vieron cómo le lanzó ese borillazo? Es como, aquí no importa si nuestros papás nos dan permiso o no. Oigan, no les he contado. Esto es súper importante. Recuerden que en el anterior video que subí de Reaccionando a mis escenas de Tu Voz Estéreo, pues yo me quejaba mucho de mi actuación que era súper sobreactuada. En esta, amigos, yo ya estaba estudiando actuación, yo ya estaba en clases de actuación. Aquí ya me estaba apropiando o por lo menos yo sí le creo a esta Lucía. A esta niña le creo lo que me está diciendo. Es pausada para hacer las actuaciones, es un poco más creíble. Me gusta, me gusta, me gusta, ñaña y póngase 5 en actuación. Planeta Tierra Silvia, hola. Ah, hola mamá. Mi amor, es tardísimo. Deberías estar durmiendo. Ajá. ¿Qué estás haciendo? Chateando. ¿Ah, sí? ¿Y con quién? Con un amigo. Estamos conversando sobre las clases. Mmm, bueno. Ajá. ¿A qué hora salimos mañana? Mañana, ¿a dónde? A andar en bicicleta. Mañana es domingo. Todos los domingos lo hacemos. Y desayunamos en la calle. Mi amor, mañana. Mira, madre desconsiderada que le rompen las promesas a su hija. Mañana no voy a poder. ¿Por qué? Porque tengo que... Parce, mírenle la cara, cómo no le van a creer. O sea, es como... Ay, me estás rompiendo el corazón. A trabajar, iremos el próximo domingo, ¿sí? Ya, y el próximo domingo también tengas que ir a trabajar. Y el próximo, y el próximo. Silvia, no quiero discutir contigo ahora, a la cama. Tú ya no quieres discutir conmigo. Ya no quieres hablar conmigo. Ya no quieres estar conmigo. Ya basta, Silvia, estoy cansada. Le va a pegar, le va a pegar. Yo también estoy cansada de ti, es tu maldita trabajo. ¡Ya, paz! Dijo la palabra con M, dijo la palabra con M. Por eso se ganó su cachetada. ¡Va! No se discute más. Mañana te vas a quedar castigada. En diez minutos quiero ver la luz apagada. Ya, amigo, tengo que aceptar que este es uno de los capítulos más largos. Y estamos diciendo, oye, ¿y tienes novio? No, ¿por qué? No, se lo preguntaba. ¿Tienes alguna foto tuya? ¿Una foto? Ay, sí, sí. ¡Miren mis dientes! Me muero. Me muero. Miren esa carita. Igualita. Somos igualitas, somos igualitas. No hemos cambiado nada. Sigo siendo la misma niña. Miren esos dientes. Hola, queridos amigos de Dantigroup, querido Dr. Andrés, mi odontólogo, este es un saludo para ustedes. Muchas gracias por arreglarme mi salud oral. Ah, y no vuelvas a entrar a mi habitación sin antes tocar, pero... ¿Disculpa? Gracias. Gracias. ¿Me puedes mandar una foto tuya? Sería mucho mejor si nos conociéramos en persona. ¿Qué, qué? Dios mío, a esta niña se la van a robar, se la van a robar, niña. ¿Por qué hiciste eso, Silvia? Silvia, no tenías que enviarle tus fotos. Ay, no. Dame un palpito. Algo le va a pasar a esta niña. Algo le va a pasar. Ay, fue. Amigos, le va a pasar algo. Silvia, ¿qué haces por acá? ¿Vieron? Les dije que era un pedófilo. Valdito pervertido roba niños. Pues estaba buscando a un amigo, pero no. Al parecer no llegó. No, 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 no. Vamos, para la casa, vamos. Ah, claro. Ella dice, es que me tienen prohibido saber. Pero con el otro sí va saliendo, ¿no? Bueno saberlo, Silvia. ¿Silvia está en su habitación? ¿Dónde estabas? Yo estaba en... Ay, niña, dijo la puerta abierta. ¿Qué le pasa? En el parque. ¿En el parque? Tú estabas castigada, señorita. Yo allí también le dio permiso, ¿cierto? Es que no debiste hacerlo. Yo le prohibí que saliera de la casa. Fue mi culpa, mamá. Yo la convencí. Salí al parque y luego me encontré con Ana María y su mamá. No te vayas a enojar, ¿sí? Por supuesto que me enojo. Obvio. Tú vas a tu cuarto ahora mismo. Y que sea la última vez que sales de esta casa sin mi permiso. Ay, esa señora solamente regaña. Pero es que se lo merece. ¿Por qué no fuiste... ¿Por qué no fuiste al parque? ¿Qué te pasa? Dice... Lo siento, perdóname. Mi mamá no me dejó salir. Es igual de injusta que la tuya. Quise volarme, pero me atrapó. Te entiendo. Ese Máximo es terrible. Yo hasta también le creería. Mira, quiero que me llames. Quiero hablar contigo. Eres la mejor amiga que he tenido. Súper love para Máximo. Yo me siento más segura en mi nuevo trabajo. ¿Será como antes? Lo prometo. Yallita me cuenta que te pasas pegada frente al computador. Sí, es que tengo un nuevo amigo. Es como yo y él me entiende. La hora de la verdad. Háblame de él. Bueno, tiene 14 años. Se llama Máximo Amigo. Ajá. ¿Y cuál es tu nombre en el chat? Princesa. Y él me dijo que, pues, que él me quería conocer. ¿Aló? Ahí estaba. ¿No lo viste? ¿No lo viste? Por contestar el teléfono del trabajo. Ella te estaba diciendo todo. Tenías que prestarle la atención. Después, no te arrepientas si se roban a esa niña. Hasta el lunes. Ahora apaguemos esto. A ver. Ay. Oh, my God. Ahí. Esta es la hora de la verdad. Princesa, ¿estás ahí? ¿Qué es esto? Quiero que me llames. Tengo una cámara. ¿Aún quieres verme? Tengo una cámara. Oh, my God. Yo te conozco. Ahora es tu turno. Vas a tal invitación. Será un secreto entre a tú y yo. Oh, my God. Le voy a mandar nudes. Le voy a mandar su pack. Para hacer una videollamada sexual. En ese momento, el mundo se me vino abajo. ¿Es que no se trataba de un joven de 14 años? No. Por supuesto que no. ¿Quién era? Se trataba de un pervertido que había estado en contacto con mi hija de 12 años y yo no tenía la menor idea. Ella te lo dijo y te lo tuve en tu charla. Lo primero que yo tenía que saber era cuánto contacto había tenido ese hombre con mi hija. La verdad, desde el principio, el miedo y la desesperación me hicieron reaccionar de la manera equivocada. Lo único que yo quería era apartar a ese hombre de mi hija. Basta. Basta con tu dramatismo. ¿Te sirvo? No, gracias. No tengo hambre. Silvia. ¿Hay algo de lo que tenemos que hablar? Me estabas contando de tu nuevo amigo, del internet. ¿Te has encontrado con él? ¿Se han visto? No. ¿Estás segura? Sí. Claro, mamá. ¿Te ha pedido que se conozcan? No. Ay, yo me amo cómo cambia uno con clases de actuación. He tomado una decisión. ¿Cómo así? Voy a desconectar el computador. No quiero que lo vuelvas a usar por un largo tiempo. No. ¿Pero por qué? Se acabaron esos chateos. De ahora en adelante no quiero que sigas teniendo amigos invisibles. Párate, no puedes hacer eso, mamá. No me levantes la voz o vas a quedar castigada el resto del mes. ¿Vieron ese paneo? ¿Vieron la cámara como hizo? Cuando yo me puse brava. Oh, my God. Esto es muy denso. Esto es como acabarle la vida social a una niña. O sea, ella no solamente habla con su amiguito imaginario, también habla con sus amiguitos del colegio. Yo creo que uno como papá no puede ser tan intransigente. ¿Trataste de prenderla? ¿Por qué, mamá? ¿Por qué me estás haciendo esto? Porque es lo mejor para ti, mi amor. Siempre me dices lo mismo. Siempre me dices que todo lo que tú haces y me lastima es mejor para mí. Porque me quitas la computadora. Es la única compañía que yo tengo. Es cierto, es una miserable. Ella no tiene más compañía. Porque no me gusta que hables con extraños. Siempre te lo he dicho. No entiendo. No hay nada que entender. Se acabó el computador por un tiempo. Y punto final a esta discusión. Yo me amo, regreso como lloraba, por Dios. Bueno, amigos, voy a adelantarlo hasta el final porque ya está un poco largo. Les voy a contar qué pasa. La mamá se mete de nuevo al computador y descubre que el mansito le dice te voy a recoger a la salida de tu colegio para que vayamos a dar un paseo juntos. Y la mamá se enloquece. Se enloquece. Llaman a la policía para capturar a este señor. Entonces le tienden una trampa en la que yo voy a ir al parque y el señor tiene que llegar ahí para que lo atrapen. Les estoy mostrando más que la vez pasada porque este capítulo no está en YouTube. Lo tengo yo. Otra cosa que tengo que contarles es que yo tuve que preguntarle a todo el mundo quién tenía estos videos y por fin lo encontramos en el computador. Resulta que mi abuelo había grabado la pantalla del computador donde estaban transmitiendo este programa y logramos verlo. O si no, no habría nada de este material. La hora de la verdad fue pucha. Parse, es re evidente. O sea, es re evidente. Como el señor sale así corriendo con la pistola ahí. O sea, los mejores policías no pudieron haber encontrado. Y mientras se está pasando de todo eso, obviamente las niñas que están atrás y todas las personas que están jugando, nadie se dio cuenta. Tenía una foto mía. Y ya. Y todo el mundo vivió feliz y fue feliz y cambió a perdiz hasta el año sin fin. Y lo que sea, ¿no? Lo logramos. Moraleja, por favor no chateen con personas desconocidas ni activen su cámara para nada ni manden fotos. ¡Gracias! En parte estas cosas son re peligrosas, re peligrosas. Y es increíble que desde esa época lo estén mostrando y hoy en día todavía tengamos estos problemas en que tú chateas con alguien que no conoces y te puede hacer cosas terribles. Secuestros, trata de blancas, en fin. El caso es que afortunadamente nuestra querida Silvia se libró de esto, la tuvo fácil, no le pasó nada, no se la robaron y tuvo una mamá que al final de todo se preocupó. Lo chistoso es que esta mamá durante todo el capítulo dijo estoy ocupada, no puedo hacer nada, no puedo hacer bla 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 bla. Pero justo cuando su hija estaba en peligro, ¡tum! Seguramente dejó todo el trabajo tirado porque pues ahí estaba todo el tiempo, ¿no? ¿Pero qué les pareció? Déjenme abajo en los comentarios qué piensan de este video, qué piensan del capítulo, qué piensan de la Lucía del pasado actriz. ¿Les gustó o no les gustó? Lo quiero saber, gracias. No olviden seguirme en todas mis redes sociales como arrobalamona soy yo y por supuesto en vibroconellibro. Y si quieres que te envíe un saludo en el próximo video entonces por favor comenta Lucía, mejoraste tu actuación. Y chao, chaíto, chao, mua. Tengan lindos y maravillosos días. Bye.